Afila el machete hermano, porque nos vamos a ir Afila el machete hermano, porque nos vamos a ir A tumbar allá la sierra, a desmontar un guamil Cuando ande entre la riscara, no más lumbre va a salir Levántate mi chatita, que ya casi son las seis Y están cantando los gallos, ya se nos va a amanecer Échanos unas tortillas, pa' no venir a comer Ay que linda está la minfa, cuando ya está quiloteando Su cabellera güerita, por doquier la estoy mirando Ya quisiera estar contigo, para estarte acariciando Y este saludo va para el buen amigo Jorge Contreras Vázquez Dicen que soy un cobarde, porque yo trabajo limpio Pero son puras envidias, porque me paso en mi juicio No me la paso volando, ni poniéndole al perico Ay que bonita es la vida, si la llevas derechita Rodeado de tus amigos, echándote una chelita Con la guitarra en la mano, cantando la Teresita Ay que linda está la minfa, cuando ya está quiloteando Su cabellera güerita, por doquier la estoy mirando Ya quisiera estar contigo, para estarte acariciando Oh 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 Gracias.